Música Poco tóxica Si, la verdad no me gusta ser tóxica Pero no les voy a mentir Eh... Si lo soy Si lo soy, o sea En algunos aspectos lo soy Yo creo que todas las personas tenemos algo de toxicidad Dentro de nosotros Quien diga que no es tóxico, pues Es mentira Todos tenemos un grado de toxicidad, obviamente hay niveles Hay niveles, chicos Te veas muy bien con Sebastián Yo me veo bien con cualquiera A mí pónganme el que sea Y yo me voy a ver bien Es más, hasta puedo hacer que ellos se vean mejor No les hagas caso, Teodoro es el príncipe Así le dicen Ah, Andreina y Miguel Ah, hola Jaycee Hola Jaycee, gracias por entrar a mi live Te hago la mención Para que luego digas que no te saludo Hola amigo, te quiero mucho Gracias por estar aquí Ahí te va tu manito Tu manito de hola ¿Y qué tal Frederic? Frederic se me hace un niño muy maduro para su edad Se me hace un personaje interesante Siento que le va a dar un poquito de sazón a este asunto Es un poco joven Pero yo lo veo con una actitud muy Muy establecida Viene muy definido Y vamos a ver qué pasa Verá con este muchachito De Elidonday Pues Elidonday yo siento que andan en la suya O sea Está bien Están disfrutando su relación Se le va la olla Sí, se le va la olla O sea, como que de repente se le desconecta el fusible Menos mal que Sebas ya no está contigo Se merece a alguien mejor Silvana Suárez 3305 Ah, mira nada más Se merece a alguien mejor Como tú seguramente Que tienes esta calidad Moral, ¿no? De venir a poner esta clase de comentarios a mi live Cuando nadie te ha preguntado Ni te ha invitado No, pues sí Yo creo que merece a alguien mejor Como tú Hermana Acá van a dar las 2.41 ¿Qué piensas de Shirley y Sebas? Me lo reservo Eres más tóxica que Melisa Ay, otra vez tú comezón O sea Silvana Suárez Who the fuck are you? Get the fuck out of here Please Te invito a salir de mi live Te invito a salir de mi live, hermana Antes de que te saque Porque la neta es que Si yo hago estos lives Los hago para la gente Que está interesada en mi contenido ¿Cuándo van a entender ¿Cuándo van a entender que aquí nadie les obliga a estar? Si no les gusta lo que hago Y lo que digo Y lo que soy Lléguenle a la chingada de mi contenido Lléguenle a la chingada de mi Instagram De mis lives No estén chingando Simplemente Lléguenle a la verga Les hago la cordial invitación Un saludo desde Medellín Saludos hasta Medellín ¿Cómo te llevas con Michelle la chica realidad? Con ella me llevo bien Es que no me llevo mal con nadie en realidad Con todas me llevo muy bien A Asti no le gusta eso Aquí en Perú A Asti no le gusta eso Aquí en Perú es conocido ¿No le gusta qué? Ve por Austin Tal vez hace despertar Ve por Austin Lo de Austin ya se verá Ya se verá No sé Todavía no me he decido por nadie La neta es que las cosas no son tan fáciles Como se ven en televisión Allá adentro hay que tener muchos, muchos cojones No está fácil Jessie Queen Ay, me encanta el Jessie Queen Gracias Pati ¿Cuántos años tiene el nuevo? Me dijo que 22 ¿Quién es el nuevo? Se llama No les voy a decir De todas maneras Yo sé que ya lo saben Pero No les voy a decir quién es Ni de dónde es Ni nada Miguel y Andreina Pues es que no me gusta meterme en los asuntos que no son míos Saluda Aquí anda la piña No me gusta meterme en lo que no es asunto mío Entonces Pues Miguel y Andreina están en lo suyo No pues es que todavía sigo como medio pendeja con los nombres Yo soy pésima para recordar nombres Así que ¿Invitarías a usted a un palado en el cuarto rojo? Pues no sé En una de esas sí Me animo Estuvieras con Don Day ¿Te has acostado? Sí La neta es que apenas hasta ahorita siento que ya me estoy acostumbrando al horario de aquí de Turquía Como que apenas se me está pasando el jet lag Pero sí ya Pues es la tercera semana Entonces pues sí ya Ya pasó un ratito Entonces ahorita ya duermo bien Me levanto a la hora que me tengo que levantar Mi organismo también como que apenas se está acostumbrando Saludos a todos los que me están escribiendo Bomberjack México También te amo Besote Sigo esperando mi chamarra Nunca miras mis historias Para ti son con cariño Ay amiga Es que no No es personal La neta es que Luego trato de verlas todas Pero pues te digo que Entre que Trabajo Duermo O como Saludos a Perú A Puerto Rico ¿Qué pasa con Andrés y Mare? Híjole la neta no sé Esos pedos son Son muy personales O sea entre ellos y Pues no sé O sea Yo no tengo nada que ver ahí Me gusta que tengas iniciativas Sería bueno que le enseñaras eso a Austin Pues es que miren Austin es como es Y hay que respetar sus decisiones Y su manera de ser Se vale Se vale querer hacer las cosas Diferente Y se vale Tener tu propia perspectiva De la situación O sea El no quererse forzar Yo creo que es algo bueno No es algo malo ¿A quién imitarías una cena romántica? Y aquí Te hago historias lindas Y nunca las miras Este Híjole Es que Yo trato de compartirlas Pero es que no puedo compartir todo O sea Si yo comparto todas las historias Que me Donde me Taguean Se me satura El contenido De las historias Y pues luego la gente ya se aburre Entonces voy subiendo de una en una Una o dos al día Pero no se lo tomen personal Chicos No se sientan mal Yo no hago nada Para hacerlo sentir mal O sea Al contrario Yo Trato de Leer todas sus palabras Y Ver todas sus Sus tags Pero entiendan que no No es No es fácil Pues Llegan bastantes Y Y luego uno está muy cansada Como yo ahorita Que según nada más me metía rápido a hacer el live Pero siempre me cuelgo Que no No es No es fácil Pues Llegan bastantes Y Y luego uno está muy cansada Como yo ahorita Que según nada más me metía rápido a hacer el live Pero siempre me cuelgo Que según nada más me metían Como chamas de que digan Es告 results Yo Yo Y creo que Y luego la gente sentía Gracias.